¡Nuncio! Perdona si te hago Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamoraba Me enamoraba Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Como decirle que te amo Como decirle que te amo Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije porque no Soy honesto con ella y contigo Ay ya la quiero Ya a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no te aferres 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 Te brindaré Te brindaré la mejor de la suerte Yo me propuse No hablarte, no verte Y hoy te has vuelto Ya ves, solo hay nada Yo ya no debo No puedo quererte Ya no te aferres Ya no te aferres Ya no te aferres Me enamoré De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Que me enseñó Soy honesto con ella contigo Ay, ya la quiero Nunca a ti te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te aferres Ya no te hagas Ni me hagas Ni me hagas más daño Ya no Yo te aferres Oh Ah Oh O Oh 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 Muchas gracias. Si la llegas a cantar lo hubiéramos cantado a media. Ah, pues otro día, otro día, otro día, no hay ningún problema. Venga Lucio, que vamos ya cortaditos de tiempo. Tu canción, tu tiempo, tu público. Muchísimas gracias a todos. Enrique, por haberme dado la oportunidad de poder estar en su programa. Y a Paco. Y a este señor maravilloso que tenemos aquí, el piano, que es genial. Una canción que dice así, cara de gitana. ¡No! Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor, te vi bailando. Otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí. Aquí en mirada, cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor con una espada. Hoy en los caminos, pagas tu destino, vives el amor, robas cariño. Donde están tus ojos tan profundos, ya que el fuego de tus labios era el mío. El licor que empapa mis heridas, me emborracha y más te quiero todavía. Ay, 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 ¿dónde, dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada, que te llama y que te busca en todas partes. Pero dónde va de ti, ya nadie sabe. ¡Todo! Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor, te vi bailando. Otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí, a quien mirabas. ¡Arriba! ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Ya que el fuego de tus labios, que era el mío. El licor que empapa mis heridas, me emborracha y más te quiero todavía. Ay, 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 ¿dónde, dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada, que te llama y que te busca en todas partes. Pero dónde va de ti, ya nadie sabe. ¡Todo! Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor, te vi bailando. Otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí, a quien mirabas. Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor, con una espada. Hoy en los caminos, pagas tu destino, vives el amor, robas cariño. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor, te vi bailando. Otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí, a quien mirabas. La casualidad, encontrarnos aquí, en este gran programa. ¿Quiere cantar? Vamos a cantar una canción de José Luis Rodríguez del Puma, que dice así, esa mujer me mata. Vamos a meternos un poquito con el ambiente, ¿no? ¿Te parece? Muy bien. Venga. Nos vamos a animar un poquito todos, ¿no? Los de ahí, los de aquí, estamos aquí detrás de aquí. letra de aquí, estamos aquí detrás de aquí. Letra de aquí, estamos aquí detrás de aquí. Esa mujer me manda, esta mujer Hasta que yo le diga de salir para encontrarse cansada Que le sugiera irnos a dormir para estar ya desvelada Basta pedirle a la luna para que no me dé nada Y cuando ya no hay nada que pedir, se entrega el cuerpo y el alma Esta mujer, esta mujer me mata con sus caprichos, con sus palabras Esta mujer, esta mujer me mata y yo no puedo dejar de amarla Esta mujer, esta mujer me mata cuando me mira, cuando me abraza Y es que a pesar de todas sus locuras, tiene algo dentro que me arrebota Esta mujer me mata, esta mujer, esta mujer, esta mujer Oye, tiene algo dentro, oye, que me arrebota Oye, she's gonna kill me, oye, cuando me abraza Esta mujer, esta mujer, esta mujer Que si yo la invito a donar, ha comenzado la dieta Y cambio el plan para irnos a bailar Ella odia las discotecas Y sin embargo la noche Me viene como una reina Y no hay manera de parar, porque esta noche es eterna Esta mujer, esta mujer me mata Con sus caprichos, con sus palabras Esta mujer, esta mujer me mata Y yo no puedo dejar de amarla Esta mujer, esta mujer, esta mujer me mata Cuando me mira, cuando me abraza Y es que a pesar de todas sus locuras Tiene algo dentro que me arrebota Esta mujer me mata Esta mujer me mata Esta mujer, esta mujer, esta mujer me mata Y yo no puedo dejar de amarla Hay de amarla Esta mujer, esta mujer, esta mujer Esta mujer me mata Esta mujer me mata, me mata Cuando me mira, me mata, me mata Cuando me gusta, es caprichosa Me muevo loco, es caprichosa Con sus caricias Yo me derrito Yo me derrito Cuando me abraza Cuando me abraza Yo me derrito Y yo me derrito Oh, yeah Oh, yeah Y yo me derrito Ella me mata, me mata Oh, yeah Y yo me darito inventions Gracias por ver el video.